Y a continuación le presentamos la historia del dúo musical, los hermanos Robles, un reportaje de nuestra reportera, Laura Mesa. Pues nosotros somos sus amigos, hermano Robles, Nico Robles y Romy Robles, para servirle que estamos. Origenarios de Yuma, Arizona, y radicando actualmente en el Valle de Mexicali y San Luis Río, Colorado, Sonora, estos dos hermanos comenzaron su trayectoria musical de manera oficial desde hace apenas tres años, en el que predomina el género regional mexicano con estilo norteño. Y en otro, ya tenemos en la sangre de la música, por la cuestión de que mi papá es maestro, maestro de música, entonces siempre he visto un instrumento en la casa, de los mejores, para aprender pues lo mejor, ¿verdad? Entonces, más que nada se le vamos a Dios y a mi papá. Fuera de los escenarios, los hermanos Robles, con vocación de ayudar a las personas, se dedican también a cuidar pacientes con discapacidades mentales. Y nos grabamos enfermeros y decidimos agarrar una ramita por ahí de la enfermería, de la salud, cuidamos pacientes con discapacidades mentales, pero nuestro fuerte, fuerte, fuerte es la música. Actualmente el dúo musical ya está conquistando ambos lados de la frontera, dedicándose a su verdadera pasión, la música. Hoy que nosotros tenemos familia en Yuma, y pues hemos cruzado y hacemos nuestros eventos en México y luego nos comunicamos para Yuma. Y la gente de, bueno, está aquí en Estados Unidos, nos apoya mucho, nos abraza mucho. La gente nos ha llevado a más y más y más áreas, ¿no? De Garden, San Luis Arizona, Somers, San Yuma, hemos estado en Los Ángeles, California, el Becker, sí. Y pues a ella le pasa poco a poco, Phoenix también, Clubs, un amor quizado también. Por ahí nos dicen que somos hermanos Robles, los consentidos de Yuma. Contando ya con tres sencillos de su autoría, denominados Me Tiro a Perder, Punto y Coma, Lanchas Negras y otro tema inédito próximo a estrenar, Nico y Romy plasman en sus líricas temas románticos y vivencias personales, en donde comentan desean transmitir un mensaje positivo a toda su audiencia. Voy al grano, tú ya eres para mí. Disfruto el momento de tenerte siempre aquí. De acariciarte, de enamorarte, de hacerte mucho, 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 muy feliz. Y es... Mi hermano sé que es bueno para la gente. Sí, es bueno para escribirte, chaval. Yo solo saqué a mi papá, a mi papá es compositor, mi papá es profe Nico, allá no quiero mucho porque él nos, le debemos mucho a él. Este, yo saqué eso también de que se me vienen las tonadas, así, se me viene una tonada, la grabo en el celular, en las notas de voz, le empiezo a poner letras. Y otros temas que están en curso, porque lo esperen muy pronto. Próximamente, huella de grano. Así es, un tema marrón. Un tema romántico para todas las muchachas guapas. Y también un corrido que se llama el Cachanilla, que se viene próximamente también. Y también, este, una cumbia, una cumbia sabrosona para toda la gente que nos sigue, para que se pongan a bailar. ¡Ánimo! Y bueno, chicos, evidentemente, pues la música, estoy segura que les cambió la vida y les continúa cambiando la vida con estar de cerca con tantas personas. Ya incluso, me atrevo a decir que seguramente ni siquiera lo ven como un trabajo, es meramente algo que ya forma parte de su vida. Si nos pueden externar, ¿cómo se sienten cada vez que ustedes, ya sea cuando graban, cuando van y tocan especialmente para una familia, amistades y demás? Si nos pueden externar un poquito de eso. Claro, y cuando grabamos ya, se siente bien perro porque, por ejemplo, nosotros, siempre tratamos de transmitir un mensaje positivo a las personas, con alguna otra letrita que le metamos a la canción. Entonces, se siente así lo que grabemos con ese afán. Y también está perrón que cuando ya tenemos las canciones grabadas y nos presentamos en algún escenario, que la gente se las sepa y que las coreen. ¡Punto! ¡Con una chulada, venga! Y una continuación, aquí como podemos ver, pues, este dueto de hermano Robles, pues ya portando aquí sus preciosos trajes. Y a mí me llamó la atención mucho algunas de las imágenes que tienen, muy peculiares, que si nos pueden mostrar a continuación en sus brazos. Si nos pueden mostrar. La primera es, aquí la Mínima House, Morea Praia, y este es porque a mi plebe le gusta, a mí tengo una niña, y a mi niña le gusta mucho la Mínima House, y pues aquí le traemos la plebe en representación de ella, porque le gusta mucho. Le gusta mucho la música, y nos sigue siempre andando cantando con nosotros, así que, bien merecido lo tiene. La sobrina. La sobrina Nicole, sí. Nicole Robles. Y bueno, y del otro lado del brazo, podemos ver que... Aquí está un arbolito, que se lo pusimos por el apellido ya. Y pues dijimos, ¿sabes qué? Por hermano Robles es de pura buena madera, así que el árbol aquí lo traemos. Para que los conozcan un poquito más nuestros televidentes, ¿cómo se pueden describir cada uno? Empezamos con Nico. A ver, para que... ¿Cómo es Nico, tanto arriba y fuera del escenario? Yo, a mí se me dice que en todos lados soy igual, y a la gente soy bien extrovertido, soy hasta cierto punto un poquito coquetón, me gusta mucho hacer amistades, engranar con la gente. Muy bien, ¿y por acá? Este, yo soy como el sello, me dicen que soy sello, pues, pero no lo soy, o sea, ya cuando me tratan saben que no, pues, y está bien raro eso de mí, pues, también soy muy positivo, como dice mi hermano, yo, a mí yo no me enojo por nada, casi, casi, casi no me enojo por nada, sí, sí me he enojado, pero, pero cositas así que, no, para mí no, siempre vivo bien como tranquilo, me gusta la, me gusta estar bien positivamente, ¿no? Muy bien, pues ahí lo tiene, este, un toque más personalizado, exclusivamente para Telemundo Tres Noticias, muchísimas gracias chicos por permitirnos aquí, este, visitarlos y pues ver de primera instancia cómo es el proceso de su música, que algún comentario más que deseen agregar. Uno, de hecho estamos estrenando traje contigo, Lovita. ¡Qué honor! Sí, así es, esta no había salido a las cámaras hasta ahorita. Gracias por ayudarnos, porque lo acabamos de hacer, está 100% nuevecito con ustedes, y pues, lo último sería mandarlos a nuestras redes sociales, que vayan a buscarnos, que vayan a echarnos la mano, aquí en Puro Talento de Arizona, y Puro Talento de Sonora y Mexicali, ¿no? Aquí andamos echándole ganas, hermano Robles en todas las redes sociales, y personales, Nico Robles, Romy Robles, y en AD Records también, que estamos yendo nuestro material musical, y pues, aquí andamos a la orden siempre, sus amigos, hermano Robles. Excelente, pues ahí lo tiene, y bueno, se despide usted, como ya sabe, una servidora, Laura Mesa, para todos ustedes, un reportaje especial, le reitero, para Telemundo Tres Noticias, transmitiendo en estos momentos, desde las instalaciones, por supuesto, del estudio de hermanos Robles, para Telemundo Tres Noticias, desde San Luis Río, Colorado, informó Laura Mesa. ¡Gracias! ¡Gracias!